El ayuntamiento inició de manera formal el programa de prevención, seguridad, responsabilidad compartida, el cual busca un trabajo en equipo entre el municipio y la sociedad para mejorar la seguridad en Durango. El arranque de este programa de la seguridad es una responsabilidad compartida, en donde invitamos a toda la población civil, a todos los habitantes del municipio de Durango, para que nos ayuden a hacer de Durango Capital una ciudad muy segura y muy tranquila, pero es una responsabilidad compartida en donde la ciudadanía, con las autoridades, con los órdenes de gobierno, las sociedades de estudiantes, las cámaras de empresarios, todos podemos ayudar y todos podemos trabajar para que Durango sea un lugar mejor y más seguro. Se van a reforzar los operativos en toda la ciudad, comentarte que tenemos los operativos 24-7, pero decirte que también tenemos más de 600 comités vecinales que ya se ha estado trabajando con ellos, que tienen una aplicación en donde ellos pueden rápidamente acceder a los servicios de la seguridad pública. El alcalde Alfredo Herrera manifestó que este programa no requiere de gran inversión económica, ya que se trabaja con la colaboración de diferentes sectores de la sociedad. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.